El director de obras públicas, Lorenzo Bautista, informó sobre la inversión que se realizó en la playa Bagdad. Este boulevard, boulevard costero, cuenta con doble cuerpo de 12 metros cada uno para 6 carriles, un camión central de 6 metros, alumbrado público y una inversión de alrededor de los 57 millones de pesos.